Hemos presentado el informe de femicidios correspondiente al año 2012 donde registramos 255 asesinatos de mujeres y 24 femicidios vinculados de varones y de niños. Lamentablemente las cifras siguen en escalada, indudablemente. Ustedes, la metodología que tienen del informe es un relevamiento de los medios de comunicación con lo cual estas cifras podrían llegar a variar. Por supuesto, siempre decimos que esto es una muestra de lo que sucede en la realidad ya que nos basamos en más de 120 medios de comunicación que relevamos desde el observatorio de femicidios pero muchas veces nos preguntamos cuántas mujeres más morirán que no salen publicadas en ningún lugar. En estos últimos 5 años, 1.236 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en nuestro país. La mayoría de los casos sucedieron dentro del hogar de la víctima el hogar de ella o el hogar que compartía con el femicida también hemos observado que el rango de edades es entre los 19 y los 50 años y que el elemento más utilizado para asesinarla es un arma de fuego. Estas son algunas de las características que hemos visto en este relevamiento y lo que sí es indudable que la violencia sexista no para que las mujeres siguen siendo asesinadas que los niños y las niñas siguen siendo asesinadas y que más de 700 hijos e hijas quedaron sin su madre en estos últimos dos años que es cuando nosotras comenzamos a relevar los hijos y las hijas y de los cuales más de 400 son menores. Indudablemente se ha avanzado, hemos avanzado como sociedad y también en políticas públicas, pero sin lugar a dudas es insuficiente. Hay que redoblar la apuesta. Sí reconocemos todo lo que ahora está que antes no estaba. Por ejemplo, tenemos una ley que agrava el asesinato cuando hay violencia de género. Tenemos una ley 26.485 que es de protección integral para erradicar toda la violencia hacia las mujeres. Es importante, muy importante, que los medios de comunicación se ocupen de esta temática porque ayuda a una mujer que esté viviendo un vínculo de violencia a que entienda que no está sola, que hay organizaciones desde el Estado y desde la sociedad civil que la pueden acompañar. Y también ustedes, los medios de comunicación, vienen a ser como un nexo entre la mujer que está viviendo violencia y toda la sociedad. Porque dejaron, sacaron del ámbito de lo privado algo y lo hicieron público.